Carlos Sarabia lanzó la canción de El Alpinista con El Yaqui. El video oficial cuenta con efectos así medio especiales que hacen que los intérpretes se vean en la cima de una montaña nevada. Por lo que recibieron hate en redes sociales. ¿A qué se debió? Pues por estos mismos efectos especiales que les estamos platicando y además por la edad. Oye, recibieron críticas como, ¿cómo se aferran a los 20 años, chavos rucos? Le quieren copiar a Peso Pluma y a Natanelcano, eso no les queda, nomás hacen el oso, ridículos, bola de... ¡Ay, eso no dijeron ya! Gente sin personalidad, aparte cantan horribles, traumados, así les dijeron, todo eso. ¡Ay no, qué fuerte! Oigan, al respecto a Carlos Sarabia se mostró sorprendido porque esa cantidad de comentarios negativos, pues nunca la había tenido. Recalcando que se animó a hablar de hecho porque antes de cantante, pues es una persona. Y que el alquimista y su música en general se hace siempre con mensajes positivos e inspiradores. Oye, eso tenía que ser así, tenía que ser en la montaña porque es al pie el alquimista. Sí, claro. Aparte pues se pueden atrever, obviamente le están entrando esta onda un poco tumbada, porque sí la canción se escucha algo así, pero no significa que les estén copiando, muchos artistas se inspiran. Y a ver, no necesariamente tienen que hacer algo relacionado al tema. O sea, imagínate, que se llame el buzo, se van a meter a bucear, pues no. Pues no, oigan, ¿qué les pasa? Ya no tienen hate, mapachín.